y sábados en la noche para irte a divertir tres horas. Segunda columna, esta es la más importante y es la columna de los filósofos. Amigos que me caen gordos, pero que me aportan conocimientos. Si tú eres capaz de soportar a alguien que sea chocante, testarudo, arrogante, que tenga todas las cosas que te fastidian, pero que te aportan conocimientos, significa que tienes disciplina mental y vas a llegar muy lejos. Porque en la segunda columna se conoce al filósofo. Y la primera columna, los amigos de oro. Amigos que te divierten, te caen muy bien y además te aportan conocimientos. Si tú tienes uno, dos o tres amigos de la primera columna, haz el pacto de que sean tus amigos para siempre. Porque el mayor tesoro en esta vida es tener amigos de adeberas y los amigos de adeberas para mí son los que están en la primera columna. Que sientes empatía, disfrutas y además progresas y te desarrollas. Bien, si todo esto suena un poquito teórico, señoras y señores, lo vamos a escenificar un poquito más de adeberas. ¿Será posible que una influencia nos pueda cambiar la vida? ¿Sí creen en eso? Nada más que hay un problema, que muchas veces, cuando encontramos a esa persona que nos va a cambiar la vida, no nos atrevemos a hablarle porque tenemos miedo. Señoras y señores, el costo más alto que pagamos en la vida no son las tarjetas de crédito, no son los intereses bancarios, no son los impuestos. ¿Sabes cuál es el costo más alto que pagamos los seres humanos? El costo del miedo. Anótatelo. El costo del miedo. Hace tres meses en Inglaterra salió un libro de impacto mundial. Una doctora, enfermera, que atiende pacientes terminales, o sea, los ayuda a bien morir. Se le ocurrió entrevistar a 500 pacientes en sus últimos días de vida y les hizo una pregunta. ¿De qué cosas te arrepientes en la vida? Pero no era rollo religioso de arrepiéntete para la absolución, no. Esto era, ¿de qué cosas, si volvieras a nacer, querrías hacerlas bien?